Con su pérdida de cero goles por dos ante la Universidad de Costa Rica, los generaleños se adueñan de la última posición de la tabla general y la preocupación del descenso sigue siendo latente. El encuentro, que resultaba trascendental ante los académicos, se realizó el domingo 25 de enero a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Para Marvin Solano el equipo jugó bien, pero sí faltó la definición. Nosotros manejamos la mayoría del partido, la U es un equipo que se defiende bien, que juega el error y aprovecharon dos errores nuestros que hemos trabajado tantas veces en saque de banda. Los dos jugadas de ellos nacen de saque de banda, que es la jugada más fácil de controlar y esas desatenciones nos cuestan una derrota. En casa, a pesar de que el equipo tuvo mucho más opciones que la Universidad, pero esto es así, esto es de puntos y el esfuerzo que este equipo y la mejoría que tenemos que hacer es grande. Cada partido ya el miércoles tenemos que ir a Limón a una final. Con este resultado, Aspuma suma 13 puntos en la tabla general y en dos jornadas del torneo de verano no ha logrado sumar. El siguiente partido para el equipo de Pérez Celedón será el miércoles 28 de enero visitando a Limón a las 3 de la tarde.